¡Ja! ¡Fueron los 3-0! Vamos, en el tercero entra uno ¿O van a grabarse? Sí Esta es la cuarta ¿Cierto? Esta es la tercera Ya Vamos ¡Vamos Freddy! Freddy de Alenzuela Entrenando Strongman Estamos con un circuito de Power Cardio Rueden entretenido Empezado Son 6 series Si no me equivoco llevan la cuarta Si es que no me equivoco Vamos, sentado Eso, sentado Dorsal, sentado Eso Jalón de dorsal, vamos Eso, exacto Jalón de dorsal Muy bien Muy bien, muy bien Tronco, 180 kilos Levantamiento Levantamiento Ida y vuelta Bien, Freddy ¿Qué? Qué? ir Muy bien, Freddy. Vamos, 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 vamos. Vamos, una más. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola, Rubén. Aquí te estoy esperando todavía. Partido en hielo ya. Una vez que llegan, se completa la tercera prueba. El siguiente atleta se activa. Vamos. Oso, sale de ahí. Vamos, Freddy, vamos. Sale, sale. 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 Modelo under 10 kilos, helmi. Y aquí tenemos nuestro nuevo competidor también, de stroma en perritos. Vamos. No. Vamos. Vamos. Ahí mismo, ahí mismo, vamos Angelo Se va a interesar solo el neumático, vamos Eso, vamos Vamos, vamos Bien Freddy Perfecto hombre Sin arrastre, vamos, con Janón, vamos Puch, puro puch, vamos Puch, puro puch, puro puch Vamos, Angelo, con ganas. Bien, Freddy. Bonita la técnica. Vamos. Cuando termine, partes. Excelente, Freddy. Vamos. Vamos, Angelo. Vamos. Tomás ya está terminando. Tomás ya está terminando casi la serie, su sexta serie. Muy fácil, muy bien. Lo mismo le dije yo, Grace, a Rubén que tiene que empezar a venir a entrenar. Un día es muy poco. Muy bien, Angelo. Allá partió Enzo, terminó la tercera fase y Enzo se activa. Vamos, Belklin. Muy bien. Belklin, perfecto. Sí, hijo. Vamos, nos queda puro un neumático y terminó, ya. Bien hecho, bien hecho. Debajo, bien, perfecto. Tal cual, vamos. Eso. Use la rodilla para empujar el neumático, ya. Cuando vaya subiendo, use la rodilla y lo va a girar más fácil. Vamos. 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 Vamos, la posición correcta. Eso. Muy bien. Vamos. Eso. Eso. Va a facilitar un poquito cuando son los giros neumáticos. Cuando son muchos, el arroyo te va a ayudar bastante. Vamos. Angelo ya terminando su serie. Vamos, Tomás. Vamos, Tomás. Vamos. Vamos, Tomás. No nos queda nada. Vamos. Quedan dos vueltas, ¿cierto? ¿Quedan dos vueltas? Sí. Vamos, vamos. No pares. Posición. Bien. Bien. Excelente. Muy bien. Felicitaciones. Misión cumplida. Seis series. Tomás, ¿cuántos años tienes tú? 16. Bien. Llega atleta de CrossFit, ¿cierto? Excelente. O sea, perfectamente un atleta joven de CrossFit se puede integrar en el Strongman. Tomás hizo un trabajo de hipertrofia previo, en donde estuvimos aproximadamente 40 minutos. Y luego hizo su trabajo de Power Cardio completo. Vamos, eso. Vamos. Bien, eso. Bueno. Vamos. Vamos. Se rajó. Bien. 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 Es buen indicador eso. Que se fatigue el material. Vamos. No te pegaste, ¿cierto? No Vamos La vuelta Reparado el implemento Se sigue, ¿no? Tomás guardando los materiales Lo que hace un buen atleta Termina de ocupar sus materiales Los guarda Ahí es donde está la jaula, hijo De los topes Oye, se me escapó un ángelo Creo que fue el baño Vamos, Enzo ¿Qué te vien, tu hijo? Sí ¿Le mandan salud? Sí, perfecto, el guion de cochino Hasta el guion de cochino Sí, sí, sí ¡Venga! No, aquí son los que voy a transmitir Y poco de que me vea ¡Puede fuego! ¡Puede! 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 Fácil, bueno, dale Bótalo nomás, bótalo acá Eso, para un poco Para un poco, respira un poco Respira un poco No, lo que pasa es que Está muy agotado Y el problema es que podemos generar una lesión Me acabo de fijar en los tobillos Hay que concentrarse un poquito Camina un poco, hace un poquito de descanso activo Y ahí seguimos con el neumático Vamos a transicionar unos segunditos Para que se recupere Enzo Y seguimos Este trabajo, a pesar de que Muchas personas pueden pensar que es un trabajo aeróbico No es así Es un trabajo anaeróbico Trabajamos con mucha acumulación de ácido láctico Y en procesos respiratorios generalmente anormales Por la cantidad de fuerza que se está aplicando en cada ejercicio Vamos Vamos eso Firme, vamos Cada movimiento que sea firme, vamos Sí, hay que meterse abajo Esa es la idea Siempre Y tienes que ir con los brazos arriba O sea, si tuviésemos un tubo largo sería bacán Pero Está bien, está bien Es una buena inicia Porque lo que pasa es que estás partiendo Estás haciendo un impulso con cadera Para poder dejarlo lo más arriba posible Y por eso tus pies están en diagonal al palo Pero es correcta la posición Ahora Lo ideal de eso es que, por ejemplo Ya Eso mide 3 metros La idea es que tú vayas avanzando Y caminando con los brazos extendidos Avanzando los 3 metros hacia adelante Mientras la base se mantiene estable ¿Me entiendes? Esa sería la ideal Aquí en este caso ¿Cuál es la complicación? Uno La concentración del peso en la punta que estamos trabajando Porque estamos trabajando con la punta más pesada Lo segundo El diámetro El diámetro es extremadamente grande En comparación con un pal finger tradicional Y otro La inestabilidad del terreno Entonces la inestabilidad Hace que tú tengas que trabajar con más estabilizadores Y ahí hay más desgaste O sea, proporcionalmente Yo considero que hay más desgaste con esto Que con una herramienta perfecta Sería espectacular una herramienta perfecta Pero en estas condiciones Estamos trabajando Mucho más musculatura Muy bien Enzo Ángelo ¿Tú vas a ayudar? ¿Sí? Ya Excelente eso Vamos, un poquito de descanso activo Tome agüita ¿No se están enfriando mucho? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Sí? Sí, vámonos ¿Quieren mantener los pesos? Ya Ya Van a mantener los pesos ¿Quieren hacer alguna variación en el circuito? ¿O se quedan con el mismo circuito? Ya Ya Bien Bacán Siendo bien ¿Qué cosa Freddy? ¿Está bien? ¿Te grabo yo? Pase No, no te metí en vivo ¿Sí? ¿Ah, pero quieres dejarlo ahí? ¿No? ¿Por qué? Yo no tengo problema Sí, lo arranca Ya Yo creo que sería mejor que te grabe yo Porque Cambian la cámara a la trasera Y yo lo grabo hoy Estos videos después los voy a subir a A Instagram en este caso ¿Sí? ¿O te los tiro por Google? Es que mi hijo me quería ver Bueno, el Quatch Freddy Valenzuela Va a comenzar con el Con una serie más De este circuito de No, no No se hay pillo No quedan dos Vamos, no quedan dos Esta hay una más si quieres Pero Vamos a terminarla bien Vamos 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 ¡Uy! Este movimiento se llama Bell Clint Se hace un levantamiento A la altura del estómago O al cinturón En donde se apoya Para poder desplazar el peso Hasta los hombros Y del hombro Se hace una finalización Con brazos extendidos Sobre la cabeza La idea de eso Es que se levanten pesos Extremadamente altos Obviamente en este circuito Porque Específicamente Frey, Angelo Y Enzo Con Tomás Son atletas Específicos Atletas competidores De crossfit Entonces estamos haciendo Una transición A fuerza En los movimientos Muy bien Bonita técnica Freddy Vamos Vamos No pares con el continuo Está perfecto Antonio Faltaste tú Te echábamos de menos Aquí Yo pensé que iba a estar Por acá Para la otra semana Tienes que estar aquí Amigo mío Tienes que hacerte el tiempo Muy bien Muy bien Muy bien ¡Vale, Valenzuela, hueón! ¡Vale, Valenzuela! Segundo ejercicio Es Puch Y pull Puch De hombro pectoral Con lastre En donde la vuelta Se combina con un pull De arrastre En donde el atleta Se tiene que sentar En la cadera Y hacer Una contracción Explosiva del dorsal Con tal de Devolver el implemento Hacia su cuerpo Vamos Posición Vamos Perfecto Muy bien Freddy Vamos Un jalón más Freddy Vamos Listo Nos sentamos Y ocupamos el dorsal Para arrastrarlo Bien Vamos Eso Vamos Perfecto Bien Tercer ejercicio Fallfinger Es Un tronco Que pesa 180 kilos Debe tener Un largo De 1 2 metros Y algo Me imagino 2 metros Y medio Tal vez O casi 3 No sé Pero lo importante Es el peso Lo que está haciendo Aquí Es un trabajo De core Con grip Y estabilización Hola Ani Un abrazote Gigante Para ti Para el aroncito Y para tu mamá Vamos Freddy Vamos Bueno Aquí viene una prueba Muy difícil Es Tire flip O volteo neumático De 350 kilos Es la siguiente prueba Tenemos que terminar Acá 6 movimientos Con el fallfinger Al terminar Freddy Esta prueba Se activa inmediatamente Angelo Y comienza La ejecución De los ejercicios Vamos Angelo Respira Freddy Respira Vamos Esta serie Zona puro corazón Vamos 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 Style flip O volteo neumático De 350 kilos Muy bien La posición es perfecta Para el levantamiento Carga sobre la rodilla Para tomar un impulso Y poder voltear El neumático De forma correcta Perfecta técnica Ocupada por Freddy Vamos Angelo Bien ¿Aun temperatures De fremente ¿ TIENE 撒 Tres K Tres 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 Okey Y el último ejercicio que está sacando Dolfrey Es levantamiento de una cuerna Se carga dos manos, se carga sobre un brazo Bueno, la ejecución que hace también es correcta Muy bien, perfecto, que buena técnica Vamos, mátala Muy bien, Freddy Freddy, hijo Vamos Vamos, Ñelo Ahí está lo que te prometí Vamos, bien ángello, buena cadencia. Ángello. No. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ah, tira. La goccia de tu madre, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡No te tires, Juanca! ¡No te tires para adelante! ¡No te tires para adelante! ¡Fuerta atracción, huevos! ¡Dale, dale! Bien, perfecto, eso Perfecto, eso Vamos Muy bien, vamos, todavía no queda Uno más Bien Bien, excelente, esa es la idea ¿Cómo van a aprender de estos videos los chanchos gym? ¿Cómo aprenden? Tienen que imitar bien para que aprendan a hacer los ejercicios correctamente Y el otro chancho mentiroso Ojalá aprendan bien de estos videos porque les va a servir Excelente cadencia, no hay parado en ninguna, vamos Muy bien ¡Vamos, perfecto, vamos! ¡Ah, sí, vamos! ¡Súper bien! Vamos, no perdáis la cadencia Mira, mira, mira Y ya está. Excelente, Enzo Excelente cadencia